Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es primavera en París. Spring in Paris, como reza la canción. Que a pesar de alergias y otras fiebres del heno, no deja de suscitar envidia en todo el hemisferio sur que acaba de entrar en el otoño. De allí viene nuestra invitada de hoy, la cantante argentina Verónica Silva, quien ofrece un concierto este viernes en la Maison de la Merit Latina, aquí en París, mano a mano con el guitarrista César Angeleri. Se dio juego de remanches cuando vos, pobre, percantas, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana la vida, te ríe y canta, los morlacos del otario, los tiras a la marchanta como juega el gato Maula con el mísero ratón. Y precisamente para hablarnos de este concierto organizado por la Casa de Santa Fe de París y de su brillante trayectoria en el mundo de tango, Verónica Silva ha sido tan amable de venir a estar nosotros. Muy buenas tardes, Verónica. Muy buenas tardes, Jordi. Un placer estar acá con ti. Bienvenida a Radio Francia. ¿Qué tal? ¿Cómo te siente la primavera aquí en París? ¿Algo cargada de manifestaciones, de huelgas? Un poco, sí. Es un momento sensible, podemos decir, pero siempre París me recibe siempre bien. Has venido, vas a cantar acompañada por César Angeleri, magnífico guitarrista argentino. No es la primera vez que trabajáis juntos. Bueno, hace muy poco que empezamos a trabajar juntos. Esta es nuestra primera gira juntos. Pero es como esos encuentros mágicos que pareciera como que nos conocemos hace muchos años y que todo fluye de una manera fantástica. Así que es un placer. Acabáis de llegar de España, me decías, de Granada. Estuvimos en Madrid, en la Casa América de Madrid, cerrando el festival de la Casa América que se llamó Conexión Buenos Aires-Madrid. Una propuesta multicultural hermosa. Y luego fuimos a Granada, sí, hicimos el cierre del Festival Internacional de Granada. Y estuvimos en Barcelona también en el Club de Jazz Milano. Fantástico, ¿no? Íntimo para el tango, es fantástico. Lindísimo. Permíteme que recuerde, Verónica, que has nacido en Buenos Aires y que este año cumples 25 años de carrera en los escenarios, si no me equivoco. Así es. Sin calculadora es difícil. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el tango? Y fueron mágicos porque, como siempre digo, yo entré por la Puerta Grande, tuve la suerte de comenzar con Ariel Ramírez y con Julián Plaza en el espectáculo Los Creadores, que lo estrenamos en Madrid, en el Teatro Albéniz, Teatro Maravilloso, con una gira fantástica que era mitad folclore, mitad tango. Y bueno, comencé ahí, comencé, digamos, con esos genios. Así que comencé muy bien. Uno aprende mucho, ¿no?, con gente de esa talla. Sí, muchísimo, muchísimo. Pero es cierto que desde adolescente bailabas flamenco. Ah, sí. ¿Pero en serio lo hacías? No, no, no. Sí, sí. Estudié flamenco. Como dije, declaré hace muy poco en una nota, siento que en otra vida fui gitana. Amo, amo el flamenco, amo toda esa cultura. Y estudié y que bailaba por bulerías y tal. Ole. Ole. Para tu generación el tango ya no era la música que escuchaban tus abuelos, ¿no? Los jóvenes volvían a las milongas. El tango es realmente algo clásico, ¿no? Que no se pasa de moda. No se pasa de moda. No, no. Es parte de nuestra identidad. Y lo celebro, realmente lo celebro, sí. ¿Qué idea tenías del tango cuando eras adolescente, por ejemplo? Bueno, antes de que yo descubriera era algo que no me identificaba, no me había entrado, no me había atravesado el tango. Hasta que un día lo escuché al polaco Goyeneche y hubo algo que cambió en mí para siempre, para siempre, y lo recuerdo perfectamente. Que yo dije, ¿qué es esto? Fue un descubrimiento a mis 15 años. Porque la juventud argentina sigue escuchando rock. Sí, sí, sí. Sigue escuchando rock. Mis hijos tienen 13 y 10 años y escuchan rock argentino. Y por suerte, sí, eso se mantiene. Precisamente tú has participado directamente en esa renovación del tango. Había sido la voz del grupo de tango electrónico, Cotton Project. Sí. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Bueno, fue... ¿En Europa quizás en París? No, no, no. Fue en Buenos Aires. En Buenos Aires vino a verme un amigo de ellos a un concierto y ellos justo necesitaban una cantante para hacer las giras. Que tenían muchísimas fechas, tenían como 100 fechas y no tenían a la cantante para hacer las giras. Entonces, bueno, me llamaron, me contactaron, hice un demo, lo envié en ese momento por correo, por correo, no correo electrónico que no existía casi, sino por correo. Mandé un demo y me dijeron, nos encantó, pero queremos verte en vivo. Entonces, me invitaron a cantar en un concierto a Corea del Sur. Me pasé el fin de semana más en el cielo que en la tierra. Fui a hacer el concierto, hice la prueba de sonido y ya en la prueba de sonido me dijeron, te tenés que venir a vivir con nosotros a París, querés venir a vivir. Y bueno, fue como una revolución. Me contabas, Verónica, que querían una cantante de tango alto. Contralto. Es mejor que una soprano para cantar tango. Se parece más a un hombre, quizás, con perdón. No, sí. No creo que sea porque se parezca a un hombre. Sinceramente, hay sopranos que son muy buenas también. Pero bueno, este es mi sonido. No puedo inventar otro. Lo que sí sentí cuando yo me puse a estudiar canto, porque yo empecé a estudiar teatro. En realidad, mi oficio de base es, yo soy actriz, y empecé a estudiar canto como un complemento. Y cuando empecé a estudiar tango, realmente sentí que mi voz tenía mucho que ver, como que había algo que fluía con el tango y el color de mi voz. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay mezzos, hay sopranos también, que son muy buenas también. Antes decíamos a micrófono cerrado que para cantar tango hay que ser actor, ¿no? Es básico, ¿no? Bueno, para mí sí, es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental en la que me ayuda a poder decir las letras de una manera mucho más potente, ¿no? De transmitirlo de una manera mucho más potente. Me ayuda muchísimo, sí, sí. Hablando de Gotham Project, ¿te daban cancha esos locos como Eduardo Macaroff, Müller, hasta Cohen Solal? Sí. ¿Qué quiere decir te daban cancha? No sé qué es. Perdón. En sus canciones hay poca voz, ¿no? Hay mucha electrónica. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, pero sí, sí, sí. Siempre estuve ahí muy presente. Había muchos temas instrumentales, pero los temas cantados son temas muy potentes también. Y la gente se volvía loca. ¿Cómo fueron esos más de 100 conciertos por el mundo entero? ¿Dónde estuviste? Bueno, en todos lados. Desde, bueno, Seúl hasta, estuvimos en África, en todos los continentes, te podría decir, en Oceanía, en América del Norte, América del Sur. Bueno, por supuesto, en Europa. Así que es como que no nos quedó rincón por conocer. Vamos a escucharte precisamente en un remix de Cohen Solal, una canción fantástica que es Doña Ubenza, con la música, el remix de Filipe Cohen Solal. Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a vaguanear. Cohen Solal aquí hace de un guayno una música, no sé, casi espacial, ¿no? Maravillosa, sí. Sí, lo que hizo Filipe fue fantástico. Hicimos un disco con Néstor Díaz, un músico argentino de Entre Ríos, y yo tuve la idea de hacer algo, de darle, quería darle como una vuelta. Y se me ocurrió contactar a Filipe, que me dijo que sí enseguida, y él eligió el tema, él hizo todo él solo, por supuesto, y quedó esta maravilla de remix. Fantástico. En total pasaste seis años aquí en París, y además no hubo último tango en París. No hubo último tango en París, siempre vuelvo a París. Paralelamente en Buenos Aires vas a lanzar tu primer disco de tango, con un título muy especial, un tango, un viejo tango, se llama Tango Gorda. ¿Era una manera de protestar contra los cánones de la belleza de las pasarelas, esquelética? Sí, ¿sabes que sí? Sí, sí, totalmente. Digamos, cuando lo elegí al nombre, no fue tanto con esa intención, sino porque de verdad que es un tango que me encanta y es muy gracioso, muy cómico, y me gusta ponerle al tango matices con el humor, me parece como muy enriquecedor. Y luego cuando dije, claro, Gorda, digo, está bueno también, me pareció como romper con ciertas cosas de alguna manera, con ciertos paradigmas, estigmas que tenemos, y dije, dale, vamos con Gorda. ¿Hubo reacciones a la salida del disco? ¿Te llamaron alguna Gorda diciendo qué es esto? No, 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 negativa no, no, nunca, ninguna, no, al contrario, todo lo contrario, como fue algo positivo. Fue nominado incluso a los premios Gardel, fuiste nominada como mejor cantante femenina, que era en 2006 creo, ¿eh? 2006, sí. ¿Qué significó para ti ser, mientras viajabas con Gotan, tener un éxito como ese ahí en Buenos Aires? Fue increíble, primero no me lo esperaba, y fue una alegría enorme, y más siendo mi primer disco de tango, ¿no? Fue una felicidad inmensa. Pero bueno, no lo gané, ya lo ganaré. También fuiste la voz del espectáculo Tango Pasión, que también viajó por todo el mundo. Habrás hecho muchos kilómetros en avión en tu vida, ¿no? Quizás has partido todos los récords. Fue un espectáculo dirigido por Mora Godoy. ¿Cómo fue ese Tango Pasión? Tango Emoción. Tango Emoción, sí, 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 también. No, no, fue, porque hay otro que se llama Tango Pasión también, pero se parecen, todos se llaman más o menos igual las compañías. Es que el tango es emoción. Es pasión, es emoción, sí. Y fue también una experiencia espectacular ir a lugares que nunca en mi vida pensé que iba a conocer y que la gente le gustara el tango y ver la emoción del público. Fue increíble. ¿No te atrevís a dar unos pasos de tango también? ¿O te limitas a cantar? No, no, sí, sí, bailo tango también. No profesionalmente, obviamente. Hay que lejáselo. No levanto la pierna hasta que, como hacen eso, no lo hago. Pero sí puedo ir a una milonga y puedo bailar, claro. Bueno, ya nos veremos seguramente en alguna milonga. Sí, claro. Volviendo, Verónica, al concierto de este viernes en la Maison de l'Amérique latina, organizado, como decíamos, por la Casa de Santa Fe. ¿Qué supone volver a París para ti en primavera? Me mueve muchas cosas. Me moviliza mucho. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos de una experiencia realmente extraordinaria en lo profesional y en lo personal también. Para mí fue, te diría que tal vez un antes y un después. Y me remueve mucho. De hecho, cada vez que vengo a París, paso por mi casa, por donde yo vivía. Y me quedo mirando que es un atelier de trajes de ópera. Y yo vivía en el último piso. Entonces, se ve perfecto. Y me quedo y lo observo. Y me vienen tantos recuerdos y todos muy lindos. ¿Dónde era? ¿En qué barrio? En el 9. Fantástico. El norte de París. El más activo, ¿no? Hermoso. ¿Y en Buenos Aires, proyectos? ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, sí. En Buenos Aires, proyectos siempre. Acabo de hacer un homenaje a Tita Merelo en el Centro Cultural Kirchner, que fue una maravilla, donde yo lo produje y también canté. Y ahora estoy con otros proyectos que no te puedo contar. Pero bueno. Sí, proyectos audiovisuales, proyectos también que tienen que ver con el tango. Y bueno, sí, con muchos proyectos por suerte siempre. En fin, pues ya lo saben, de momento tienen una cita este viernes a las 9 de la noche en la Casa de América Latina, aquí en París, para este concierto de Verónica Silva, tangos del sur, acompañada por César Ángeles y a la guitarra. Muchísimas gracias, Victoria, por... Verónica. Verónica, he dicho Victoria, ¿por qué? No, tranquilo, porque me dicen Valeria, Mónica, Victoria, quédate tranquilo. Bueno, que sea una victoria este concierto. Que sea una victoria, sí, claro que sí. Permíteme también que den las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires, por supuesto, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanches cuando vos, pobre, percantas, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana la vida, te ríe y canta los morlacos del otario, los tiras a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te he entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que hacé, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer, se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés, se la carregas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga mangos duraderos, que te abracen las paradas, con caffillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acórdate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. porcs en el pobre corazón. Música 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 Gracias por ver el video